En un rincón de Jalisco está mi pueblo querido Ahí vive mi familia, ahí viven mis amigos Ay mi ranchito querido, de ti yo nunca me olvido Conservo bellos recuerdos de mi pueblito adorado Desde niño me enseñaron a visitar tu santuario A pedir tu bendición y a caminar de tu mano Somos tus hijos ausentes que de ti nunca se olvidan Es por eso que venimos a visitar la familia Y a los que no han regresado Que Diosito los bendiga Aquí los sigue esperando Su pueblito y su familia Un día salimos de nuestro pueblo Pero nuestro pueblo nunca ha salido de nuestro corazón En diferentes lugares Y ven tus hijos ausentes Por la escasez de trabajo Se alejaron de su gente De su pueblo no se olvide Por más lejos que se encuentre Muchos de nuestros hermanos Viven en el otro lado Ellos salieron en busca De ese sueño americano Y hoy gracias a sus esfuerzos Sus familias progresaron Somos tus hijos ausentes Somos tus hijos ausentes que de ti nunca se olvidan Es por eso que venimos a visitar la familia Y a los que no han regresado Y a los que no han regresado Que Diosito los bendiga Aquí los sigue esperando Su pueblito y su familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!